Al pasito, mami al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, mami al pasito Pabajo, 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 mami pabajo, sube Mami al pasito, mami al pasito, mami al pasito ¿Quién se lo tiene? Diosua Oye Mira el niño, me voy a explicar un mundo así Oye, esta otra va a quitarse la ropa también, porque así la bailan Es la vera la ropa entera, pero, por lo menos, como el bikini está abajo Si Adán y Eva nacieron así, andamos en la campela ¿Por qué uno no puede robar? Dime la otra cuando le digo Bájense y me a mí un ching, un ching, un ching, un ching, un ching ¡Aquí hay! ¡Aquí! ¡Aquí hay!! ¡Untis! ¡Untis! brazo, arramo, arramo! ¡Ya mamá, ya mamá! ¡Pero deja pa' la mujer!